La Secretaría de Desarrollo Social Federal ya pagó más del 50% de los 15 mil beneficiarios del programa 65 y más. El día viernes se dispersó, Telecom se preparó para ayudarnos a pagar el día sábado, el día sábado se pagó a todos los adultos mayores que vinieron aquí a la delegación, el día de ayer se pagó alrededor de 650 adultos mayores, y es más o menos la misma cantidad que se va a pagar el día de hoy aquí en la delegación. Tenemos ya obviamente el apoyo de Fuerza Coahuila en el traslado de los recursos, tenemos el apoyo de Telecom en el sentido de haber trasladado su mesa de pago para acá, para la delegación, y bueno, pues ya estamos nosotros en ese proceso. La fecha de pago se extendió. Tenemos hasta el día 30 de diciembre para que los adultos mayores puedan cobrar su tiro, es decir, no va a ser el tiempo corto en la que anden muy desesperados, se abrió, se alargó el plazo, porque hay adultos mayores que no pueden venir en estos días. En la oficina de Cedesol Federal habrá guardias para recibir a la gente de aquí al 30 de diciembre. A nivel estatal son 15 mil adultos mayores que estaban esperando el pago por giro, aquí en el caso de Saltillo son 2 mil 170 adultos mayores, y que insisto, ya llevamos más del 50% en el pago de los mismos. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.